Con el fin de mitigar el impacto que la pandemia por el COVID-19 generó a la economía del sector comercial, se aprobó la condonación del 100% de adeudos, multas y recargos en el pago de licencias municipales, beneficio que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Zamora, José Eduardo García Altamirano, informó que el programa Borrón y Cuenta Nueva contempla todos los derechos e impuestos municipales, tales como el agua potable, panteones, mercados y multas de tránsito, permitiendo que la población se ponga al corriente en sus pagos. Viendo la necesidad por lo que vivimos por la pandemia, muchos se han acercado a nosotros para pedirnos apoyos en quererse estar al corriente en sus licencias municipales. Siendo esto, pues ahora sí que tenían adeudos, multas, recargos, porque no pudieron hacerlos a tiempo, debido a la necesidad de lo que pasamos, de lo que vivimos, fue que se gestionó este programa. En la Cámara Sara y Sánchez, para Meganoticias informó José Asensio.